¿Estás acabando? Ya lo puedo hacer yo ya ¿Papá? ¿Eso qué? Cuando tienes una serie de... ¿no? ¿Y cuánto de eso has tenido? ¿Tres años? No, a esos datos podía serlo No, pero me refiero que eso que tienes que hacer Una serie, ¿no? Que tienes que tener una serie de gente que... No, 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 no No, 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 no. ¡No hacéis un petardo! Voy a optar y lo hago No, 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 no. ¿Yo gastéis minutos más? ¿No? Porque luego sí que.